La dictadura de Daniel Ortega ordenó la confiscación ilegal de los bienes de los 222 presos políticos que fueron excarcelados y desterrados a los Estados Unidos el pasado 9 de febrero. La Sala 1 del Tribunal de Apelaciones de Managua ordenó a la Procuraduría General de la República proceder a inmovilizar y decomisar a favor del Estado de Nicaragua los bienes que todos los condenados tengan en los registros públicos de la propiedad y mercantil, incluyendo las acciones y sociedades mercantiles que posean. La resolución contiene casi los mismos elementos que la sentencia contra los 94 nicaragüenses declarados apátridas por la dictadura el 15 de febrero pasado, en la que también se ordenó la confiscación de sus bienes. La justicia al servicio de la dictadura declaró culpable al periodista Víctor Ticay por los delitos fabricados de propagación de noticias falsas y menoscabo a la integridad nacional, confirmó el abogado Braulio Abarca, defensor del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más. Ticay se desempeñaba como corresponsal de Canal 10 en el municipio de Nandaime, en Granada. Fue detenido luego de transmitir en su cuenta de Facebook la tradicional procesión de la reseña durante las festividades de Semana Santa. El periodista fue llevado a los juzgados de Managua la madrugada de este viernes 9 de junio, donde le leyeron la sentencia de culpabilidad. Luego habría sido trasladado al Sistema Penitenciario Nacional Jorge Navarro, conocido como La Modelo. La policía mantiene detenidas a ocho personas de la diócesis de Estelí, entre ellos a dos sacerdotes, mientras desarrolla una investigación por supuesto lavado de dinero contra la Iglesia Católica por disponer de los fondos de una donación de Catholic Relief Services. El Ministerio de Educación pagará directamente el salario a los maestros de colegios parroquiales subvencionados, mientras las cuentas de las diócesis del país permanecen bloqueadas por órdenes de la dictadura. El presbítero de la diócesis de León, Johnny Guerrero Blanco, se exilió de Nicaragua ante el acoso constante de agentes policiales y fanáticos orteguistas. Guerrero es párroco de la Iglesia San Pedro en el barrio Sutiaba de León y cumplió 24 años de sacerdocio en marzo pasado. Guerrero Blanco se suma a la lista de otros 77 religiosos, entre sacerdotes y monjas, que han sido obligados a salir de Nicaragua entre 2018 y 2023, de acuerdo con datos recopilados por la investigadora Marta Patricia Molina. El presidente de la República Islámica de Irán, Ebrahim Raisi, viajará la próxima semana a Nicaragua, Venezuela y Cuba, para fortalecer las relaciones con estos países en materia económica, política y científica, anunció la oficina presidencial iraní a medios estatales de su país. Raisi comparte con Ortega la misma retórica antiimperialista y un nutrido expediente como violador de derechos humanos. La llegada a Nicaragua del presidente de Irán será la segunda de un alto dignatario de ese país en lo que va de 2023, luego que el canciller José Amir Abdullahián visitó el país en febrero pasado. La dictadura ascendió a 13 mujeres para ocupar cargos de dirección en la Policía Nacional, en una serie de promociones que buscan fomentar a lo interno la lealtad al proyecto político de Daniel Ortega, explicaron a Confidencial fuentes vinculadas a la institución. Las 13 jefas policiales son seis capitanas y siete tenientes. Ellas se unen a otra decena de oficiales ascendidas el pasado 24 de abril. El senador republicano Marco Rubio y el demócrata Tim Kain presentaron un proyecto de ley que propone extender hasta diciembre del 2028 los efectos de la ley conocida como Ley NICA Act. Esta iniciativa también pretende ampliar las sanciones para incluir a los funcionarios nicaragüenses responsables de violaciones a los derechos humanos de los creyentes religiosos, e insta al Departamento de Estado a promover el fin de las inversiones a Nicaragua provenientes del Banco Centroamericano de Integración Económica. La NICA Act fue aprobada a finales de 2018 por el Congreso de Estados Unidos para supervisar la financiación de las instituciones multilaterales de crédito al gobierno de Nicaragua. El Parlamento Europeo abordará la crisis sociopolítica de Nicaragua el próximo martes 13 de junio y se espera que dos días más tarde voten una nueva resolución de condena contra el régimen de Ortega y Murillo. Eurodiputados expresaron que desde hace meses vienen trabajando para debatir la resolución y esperan que la misma establezca una hoja de ruta a futuro para restablecer la democracia en Nicaragua. Desde 2018, los eurodiputados han aprobado ocho resoluciones sobre la situación nicaragüense. La supuesta independencia energética de Nicaragua es uno de los logros más enaltecidos por la propaganda orteguista. Sin embargo, cifras del Banco Central de Nicaragua indican que entre 2018 y marzo del 2023, el país ha gastado 328.9 millones de dólares en compras de energía en el mercado eléctrico regional centroamericano, lo que revela un ineficiente esquema de generación eléctrica. Las compras en el mercado eléctrico regional regularmente son a un precio más bajo que los establecidos en los contratos con las generadoras térmicas en Nicaragua, pero el régimen no traslada este alivio a la factura eléctrica de los consumidores, lo que provoca que tengamos la tarifa eléctrica más cara en Centroamérica. Pedro Javier Molina, caricaturista de Confidencial, es uno de los tres ganadores del Premio Internacional Backlap-Habel de Disidencia Creativa 2023, otorgado por la Fundación de Derechos Humanos con sede en Estados Unidos. Molina ha sido galardonado con premios como el reconocimiento a la excelencia Premio Gabo 2021, el María Mors Cabo de la Universidad de Colombia, Estados Unidos en 2019, y el Premio a la Excelencia en Caricatura de la Sociedad Interamericana de Prensa en 2018. El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, afirmó que su país quiere seguir siendo amistoso con los migrantes, pero solicitó a la comunidad internacional su compromiso en brindar un mayor apoyo para atender a las decenas de miles de migrantes que se encuentran en el país. En entrevista con el periodista Andrés Oppenheimer en CNN, Chávez aseguró que su gobierno y su país ha sido crítico con las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua, pero no quiso responder a si consideraba a Daniel Ortega como un dictador. Entonces, ¿es un dictador Daniel Ortega? Mira, eso no me corresponde a mí. Nosotros hemos dicho que el proceso electoral no debió haber incluido la detención de candidatos políticos. En Costa Rica eso sería inconcebible. de uno, mucho menos de tantos.